¡Suscríbete al canal! 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 ...y es el presidente español. ...cupeo de ingenies u transparencia, ...que es la humanidad que ha tenido, ...que es la humanidad, ...que es que no hay una humanidad que se llama el Somal, ...que es el punto que la humanidad es la humanidad. ...que es el punto que hay una humanidad en el Somal. ...y es para que el país se le pueda en realidad, se recordó que les enseñó que los recursos ascendencieronciense la traducción, el idioma, la traducción de losis las comunidades, el idioma delicto es el maestro, el idioma de la traducción un poco más importante en el idioma de las traducciones ahm, el mundo de la clave, el mundo de los que hablan, es que es como Yusuf Kennedy, es una biblia de la biblia, es una biblia de Fertesa, es una biblia de la asombrania que no es la biblia de la s-YL, un grupo de somales y un grupo de Fertes, a la fAHPI, es una biblia de la biblia de la biblia, es una biblia de la biblia, es una biblia de la biblia pero no hay que tener un problema en el mundo que nos haces En inglés es un poco de tiempo que hay que tener un trabajo en el mundo en los italianos, nosotros estamos hablando de un trabajo en el mundo y hay que tener un trabajo en el mundo que hay que tener un trabajo en el mundo así que se le dice que la gente le dice que la gente le dice que la gente le dice que el Somalia es una obra que dice que a la nueva es el aula que está basada en la narra Se va a dar un momento real y la buena es el mundo que comienza a ser comienza con un alemán con un hijo con un inglés ...que son suscríbete. Queda una causa de los corresponses. Se me falta el caso perfecto. Si oscís sabrosos. Si oscís sabrosos. Si oscís sabrosos. Pero no hay un... Sin... El convertedo... El asesco. Si es que, que no hay ni nada o sea el primer ejemplo de Moussa Galal o el gorgio de Echadán de Ahmed quien es el primer ejemplo de UNICEF que él no se permite o sin ningún problema el hecho de que el primer ejemplo en el mundo se puede ver en el mundo en el latino pero cuando en el mundo en el mundo cuando se puede ver en el latino entonces en el tiempo esta es una experiencia cuando este es un tiempo se dice que hay 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 el que hay que hay que hay lo que hay ¿No? tas Yo no soy un amigo, pero he hablado de un amigo que es una forma de que el Corte es el Corte. ¿Qué es lo que yo quiero decir? ¿Es que el Corte es el Corte de Latino? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. en la parte de un país durante el año 40 pero el país está en la parte de la familia es una traducción y no puede ser el país ¿Puedo decir que los ingleses y las cosas que te pasa en la parte de la comunidad de Somalía? Sí porque el país está en la parte de la comunidad en la parte de Somalia porque ya entendí en la creación de Ure한데 se quedó en una forma de unos 40 años y allí se quedó en 40 años del coreano se empezó en una tradición de otros pero en el latín búquo coreano Hoy, ¿no? Sí... Uuha.. ya ni.. Hadehleu Frisaduh shi banyashah Halila.. yo nao shaqalladwa wa Islamit uh.. el shakalladwa gaga baan wa ya ni Haraoaf Qura habala Islamaha Hyyo shakalladda lagulaysh Wala la bannamah A yu A yu A yu AI yu AI Mirka', lekin hadhileu Frisaduh shi banyashah wika dunye ah que haida maslan wahi cukuren ahm yini h a wadabawah mas garisim wahuah ja yuh esdan ahm goni ah iyo ada wahi cukuren wahi yas ahm yini ah reverse ahm yini mid ahm ahm kurs ahm yal ahm ahka le pero después la luna de la D.H. una luna que se nos da cuando nos da un diálogo pero a esa luna vas a tener una la luna pues hay una luna que te diga ¿No te confieres en este año? ¿Y a la el diálogo? La diálogo es la agencia de la gama Ahmed y no lo he fundido Yadí, waxhú, daba'ay, aní, lachyú lach tan kí, waxhú daba'ay, a-m, wargays, a-if tínka aqwanta le-yárahda ów Waxhú, a-m, waxhú, a-m, waxhú díike sádai, farr, u, díare'i sága' A-m, yany, waxhú, yany, farrtí ús-samaí, waxhú, uqufíján, Iáno waxhk airad-aqú dhar húruf táh Ou'us-sameyn, a-ósbene. Waiwus-sameyn, a-m, yany, a-scounho, qár um adharâh, u-xu-same-aqú whìu xu-is-dí è má'lay lenghe-ee-ee, u-yany, húruf táh- Tebek sun. Áði-ah , ma Érganta. a-mm Hmm-markhá, yany, fárti sew u-aa fárs Yo, yo siempre voy a la iglesia Pueba yo aquí Y yo esto esico Yo estoy usando una cintura de la cintura Y no estoy diciendo en un poco de la cintura O sea de la cintura Y de la cintura Y de la cintura Y de la cintura En un poco de la cintura Me dio cuenta Bueno que Así es que Lleggo al cine es el señor El de los colegios espiritualmente El señor ¿Eso? ¿Eso es el señor? El señor Pero, si el señor y el señor Si, ¿el señor ¿se esen? ¿Ale que yo le gira a ello? No le 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 le, le 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 Lo que es un señor ¿Se esen? ¿Eso? ¿Eso es una cosa? El señor Me da ¿Que? Y leń straightez, yoninho, gabaebooo, górin, oryg başiady imeyo, 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 imeyo wahyado kala Pero o, 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 oo, o, oo, udda ¿DCiaelay? O, o para ver las carteres de estradid hay que saying aaf por rannro o la верхçe te la amacir tal来了 en varia pero en miIE esquela es dirty en casa y la que habita es lamento y eslamo y hay un santo oye la eslamo Y eslamo un acero y eslamo y eslamo y eslamo eslamo ahhh, en un momento de la muerte de un hijo de un hijo de uno de los que no se le dio a un hijo de 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 un hijo. ¿No? ¿Crees que tu eres una segundaية? YUNESCO es un grupo de un grupo de UNESCO que es donde se le dio a la boca en la boca de Europa. Estefan Stratzen y Joseph Tobiana y es un país y es un país latino pero él no es un país que 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 no es un país si te preocupes un país lo que pasa es que lo que se ha dado a otros países ... Empecé si... Sabemos que un país murieron U.W.Hog destruction U.S.O.F.O.F. raj 등 ugye y o sea, o sea, Osmano, o sea, Andro Whiskey o por Horel al Láte, y Stephen Garlal o sea, el flor de este shop es una clase que tiene una clase de clase o sea, la idea es que toda esta clase que hay que decirle a la parte del doctor o sea, se veía un lugar de ver que el flor de este shop es muyaino porque ese es un lugar muy rico y uno básicamente lo está diciendo o sea, ¿le qué te ha hecho? Bueno, ¿cómo es la cara? a mí que esto nos dice que está bien que está bien desde que estamos haciendo sus amigos y la quiera CARADA ... Uygh ... ... ... y y es una residencia porque tienes que ver con el libro y una expresión en el libro y la expresión es decir, cuando hay una expresión en los otros y esto no es el libro y el libro como es la expresión como ser la expresión dice que puede ser la expresión y después de la expresión Cómo me gusta peces Eh, parez esteimi Yo soy boi cada una pequeña Un per Beam Un per square Mmm Pero no puedo usar Vivir work Do Se con Si se llevó Después de La Core El Bueno, pues es una vez que hay una persona que tiene que ver en su propia vida Que hay una persona que tiene que ver en su propia vida Porque no hay una persona que tiene que ver en su propia vida ACKit decimal si hubiere usted En primer lugar Sogal By traductores Así que re Obvzens Los ar meltingos Dure ¿Qué es lo que yo digo? En la calle, en el que yo le digo, en el que yo le digo, en el lugar. En este lugar, cuando yo le digo, ¿qué es lo que yo le digo? Sí. ¿Qué es lo que yo digo? Yo, que es un punto de vista, un punto de vista, ¿qué es lo que yo le digo? ¿Qué es lo que yo le digo? Ese es un punto de vista, una vez, uno le decía que yo le digo. y un poco más Y así Por ejemplo, el autoridad es un libro que fue que había un computador si, o de la historia o del inglés y tiene un libro de inglés y le tengo un libro de los textos como el printing press y la textos de los textos de los textos y las que se muestran en las tiendas siquiera tiene otro celular de computador en la somalia se muestran en ASCII desde que se muestran en el inglés en Europa o en Europa en el inglés ya que la mayoría de las personas no están conocidos y eso lo hace mucho y la mayoría de cosas y eso es cierto en el Somaliado hay un recorrido y esto es una historia en los que nosotros habíamos y lo conocíamos lo llevo una serie que dice en el que habéis visto, en el Somaliado es decir que hay menos, los guay distintos v someteis divinos Ya no, si hubiera mejor, esta esencial que hacia mi relación como una Tigers típica de jual industria o subjects Indonesia quedos por un lado oración como si hubiera simplemente en segundo lugar. Entonces me oído. En primer lugar, me traté de ser un sujejo y yo me heimé. Me lo heimé. Heimé. Me lo dejé en el área. Me lo dejé. 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 Parque yo estaba ayer a mi habitación y rodeo en mi habitación Así que el país es su behalf de la tierra Si Es decir, el país es donde está la tierra Nah, es decir, el país es donde está en el país My idea que esa es la historia de la tierra en mi COVID más o menos y tengo un montón de trabajo en mío, estoy a lo que estoy seguro en mi tiempo y desde un tiempo en mi vida y en mi vida en mi vida en mi vida y mi vida de la iglesia el derecho a esta y hasta que el derecho a la iglesia el derecho a la iglesia y en la iglesia la gente dice que es una persona de una persona de una persona de una persona y que llegara a un pueblo ayer en el gobierno ayer a nadie que sea el gobierno de la Comunicata soy el Somalí y yo caminé en el Cruz de la Comunicata y lo despejado el mundo ya lo habí alximo el Somalí el Arrán es el hogar y el varía El próximo club, ¿no? ¿Para qué sendos? ¿Las, tú, ¿ver dónde viniste ? En el libro de la Iglesia, ¿no? Ya, las actores de Kirchner, ¿no? Ahí está el libro que me dice que la que no sé con el Shanti En el libro de los Alemones, ¿no? Ya, si no lo dice el libro de la Iglesia, ¿no? Al parecer el libro de la Iglesia que no sé con el de la Iglesia en el lado de la somalía ya que hay una clase de somalía como una clase de ingresos o francés o italiano no se ve ni nadie pero no se ve la clase a la clase de somalía no sé si ve la clase de somalía el mío la razón es la que la clase de somalía se ve la clase de somalía no se ve el la clase de somalía y no es así No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. así que antes de terminar ahora que no se ve a ver y no se ve haz de la sintonía haz a ver todas las sintonías よね y entonces dónde qué sí sí y yo No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.